No. ¿Por qué? Contame. Acá estoy, ¿eh? Para apoyarte, para escucharte, en lo que necesites. Es un maleducado. Un irrespetuoso. Se reunió conmigo y estaba escuchando un partido de fútbol mientras charlaba conmigo. No, pero qué desconsiderado. Ay, sí, por favor. Parece que se reunió conmigo solamente para reírse en mi cara. Perdóname que te lo diga, pero me parece totalmente desagradable. Gracias. Pero, ¿por qué? Venía. Sentate, calmate, respira hondo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Gracias. Gracias por escucharme, por estar de mi lado. Bueno, a mí no me gustaría estar del otro lado. ¿Por qué decís eso? Y nada, digo que sos una gran abogada y que sé que destruirías a cualquiera que se te cruce en tu camino. Pero nunca estarías del otro lado, César. Sos muy diferente a Gary López. Pero bueno. Igual es verdad, soy una gran abogada. Sí. Y ya que Juliana y yo formamos un gran equipo, vamos a ganar el campeonato. Ahora me noto muy personal. Gary López se va a arrepentir de haberse metido conmigo. ¿Y qué pensas hacer? Le voy a hundir. No.